Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Rainbow Runner, segunda parte del programa y es hora de hacer cambios. Lo primero de todo es entrar en el primer nivel y ahora le toca a Max. Como con él haremos 10 minutos de cada modo, una hora de vídeo. Vale, esta vez misión de color normal, empezamos. Recordad que nunca es lo mismo. ¿Cuánto consuelo hay que comer? Ok. Ok. ¿Granja? ¿Rojo? ¿Azul? ¿Gris? ¿Cian? ¿Rojo? Vamos ahora con el azul. Tal. Por ahora se mantiene bien. Sumamos puntos. Vamos a ello. Por fortuna. Al momento llevamos un buen ritmo. Vado a la vez. No. Vado a la vez. Veamos. No. Veamos. Mira. Está bien. No. 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 Recuerda, la concentración es vital Si la pierdes Está jodido Recuerda, la concentración es vital Uy, ya se está acelerando Ya está pisando el gas La concentración es vital La concentración es vital Joder, no estamos perdiendo nada Primera vida perdida Primera vida perdida Alén? ¡Gracias por ver! ¡Cinco mil novecientos ochenta y siete en seis cuarenta y uno! ¡Guau! ¡Lo he hecho genial! ¿Ahora? Vamos a dedicarle tres minutos más o lo que sea. ¡Guau! El problema es cuando tienes que volver a empezar y todo va tan... despacito... ¡Vamos a ver al morado! ¡Mmmh! Si antes ha salido tan bien, debería funcionar después. ¡No! 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 ¡No fallo queriendo nunca! Yo acierto en la medida de lo posible. Cuando es fácil, es fácil. ¡El cuarto modo! ¡No! Pues lo sufriremos como siempre, pero... ¡Ay no! ¡Me da igual! ¡Bien! ¡No! ¡Esto! ¡Há! ¡Esto! 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 Ya sabrá av betting cherry hay una Никasinıllara mayor t widgets más sobre mí! ¡P погambre! ¡Gracias! 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 ¡No me ha dado tiempo! ¡Gracias! Porque nunca tengo tiempo de hacer las cosas correctamente Ok. Menos mal que no he confundido el amarillo con naranja. Ese es mi mayor miedo en este juego, confundir amarillo con naranja y que se jode todo. O que, por ejemplo, el color toque en el otro lado y que no me dé tiempo a hacer los movimientos. Estoy jodido, ¿sabéis? Este fue divino, ahora va horribilino. Okli dokle. Aguanta. El gran problema es que no podéis tirar hasta el máximo. Cian. Cal. No me ha dado tiempo. 3.768. Y nos hemos pasado dos minutos. 12 minutos. Bueno, ¿qué más da? La vida es lo que es. Pero bueno, batiendo récords. Vámonos con el segundo round. El del nombre y el color. Max, tu turno. Vale, nunca confundáis el color en el que está escrito con el nombre del color. Hemos empezado en gris. Ahora nos vamos con morado. Recordad que algunos modos suman más, pero son más difíciles de llevar. 10 minutos he conseguido, pues, 9.000 puntos, a decir la verdad. Hmm. 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 Podréis decirme lo que queráis, pero creo que en mi cabeza se está empezando a formular una idea. Una buena idea. Hmm. 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 Por no calcular. Hmm. 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 Casi, casi, casi ¡Ah! Yo no puedo cometer más errores Estúpido, 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 Adri Marrón Amarín Cian Naranja Cal Gris Rojo ¡Ay! Tonto Bueno, por al menos han sido solo dos minutos Y medio lo que he llevado Dos minutos en medio Recordad que voy a hacer El 50% del vídeo ahora Y el otro 50% lo haré después Porque estoy... En estos momentos el canal está en un punto... ¡Nieeeh! 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 No caigo, no caigo, no caigo, no caigo, no caigo, no caigo, no caigo Juegos mentales estos son muy brutales Quiero hacerme con la colección de Tangen Rompa de Cadence en japonés también ¿Sabéis? ¿Sabéis? Podría llamar a decir flipado pero... Un colector como yo... Es... Es una especie difícil Sí, su coleccionismo es difícil Incluso cuando luego acaba jugando A basura como esta A un pedazo de basura Aunque hoy no vamos a hablar de ello Eso ya me encargaré Cuando llegue el momento Tic-ta, 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 tic-ta Pero llegará Y cuando llegue ¡Zasca, zasquita! Como diría Ned Flanders Con su biblia vanidosa Como salía en esa entrevista Que tuvo No me acuerdo Ahora no caigo en el nombre Del actor de Flanders Pero hicieron reescenas Hicieron una llamada La de la biblia de Flanders El vanidoso Estaba graciosísima También rehicieron Hola, holita, vecinito Con él Es como si no llevara nada Hermoti ¡Ay! Por admirar a Hermoti Me... Meto una hermosa Torta ¡Ja, ja! ¡Ay! Juego de palabras ¿Qué sería de mí Sin juegos de palabras? ¡Ay! La verdad Es que La saturación Tienen lo que tienen Lo más Tanto es Deporte Como ya sabéis Estoy subiendo Los programas De Switch Sports Únicamente Pero hay un programazo De Fitness Boxing 1 Y uno de Fitness Circuit Que harán en primavera Porque Sí Van a ser más difíciles de grabar De momento Hasta que me dé La venate Y diga Hasta aquí hemos llegado Lo voy a acelerar Hasta que me rompa Algún hueso No creo que llegue a ese Si me rompo algo No puedo jugar No puedo hacer deporte Y si no puedo hacer deporte Me siento mal ¡Oh no! Todo sea Por mis diseños De cosplay Los 30 Son los nuevos 20 Me siento más vivo Que nunca Amendo y más saturado Esta noche Narenja Rosa Van a venir Unas noches Complicadas Unas noches Azul Por ahora No estoy fallando No es fortuna Unas noches 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 Unas 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 Estoy deseando Que llegue el finalísimo El finalísimo Liatronix Cuando lo compré Sabía que me estaban Sabía que me estaban engañando Pero no sabía que a nivel No es que no disfrute Pero Casi Ay, me equivocado Triple No ha sido intencionado No ha sido culpa mía Os lo juro Es que a veces Cuando haces pop Ya no hay stop Y empiezas a cometer errores Y te las das Muy bien Uno Dos Y tres Vámonos ahora con texto de color Este será el último que hagamos Antes del descanso Porque tengo otras cosas que hacer Ay, qué gusa tengo hoy Bueno, el texto está escrito en rojo Este siempre se me ha dado mejor que el otro Naranja Nomás quedan más puntos ¿Veis? Tres puntos Me encanta Lo que pasa es que el otro es más fácil No te acabas confundiendo En el número uno Seguramente lo use un poquito más Para ver si es sostenible Mis experimentos Igual que he estado experimentando Con Fitnesposing 1 Para el gran programa final Marrón Este está en gris Ciertamente Le iba a dar a la dirección correcta Y se me ha ido Ya me he liado más Ya no podemos fallar Casi Quedaste ahí en mi baja Ay También me he liado con lo del color El nombre del color me ha liado Menos mal que aún tenemos ocho minutos ¡Gracias! 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 Tengo que empezar a montar más vídeos. Recurrir al clásico Naruto. Tranquilo, ya se vienen también más cositas. Bueno, por ahora podemos andar cómodos. ¿En serio le ha ido mal? A la porra que me voy a ir. No me tienen que avanzar estas porras a mí. ¿En qué me he equivocado esta vez? Bueno, cinco minutos más y al menos a relajarse. Si mis idealismos funcionan, estaré a salvo. Otro día estaba acordándome de una anécdota. Me acuerdo cuando perdí el gran vídeo de cuatro horas y media de Super Mario 64. Era un vídeo que estaba montando hasta que el ordenador hizo un resblandor y hizo pum. Adiós ordenador, adiós clips. Y me negaba a repetirlo. Además no me acordaba de todos los datos. Era un gameplay de 2176 monedas. En ese momento eran las que había posibles. Hasta que Panenku consiguió que fueran 2177. Y luego descubrió que había una moneda llamada la 2178. ¡Eh! Me van a hacer cuatro horas y media. El vídeo más largo del canal en ese momento. ¿Quién diría que en el 2023 hice un vídeo de 15 horas y 24 minutos. El cual tardé dos días en editar. Bueno, un día entero en editar. Porque se me colgó el editor en... ¿What? No, en siete ocasiones. Usando incluso mala calidad. Menos mal que posteriormente instalé Codex H.265. Por eso ahora veis los vídeos de otra manera. Uso Codex H.265. La cámara sigue siendo la misma pero... Ahora uso Codex H.265. Tarda menos en editar. Puedo... Puedo dedicar el tiempo a lo que me importa. Aparte de YouTube. Y el deporte. Que es opositar. Creía que no encuentro trabajo. Oposito. ¿Quién no trabaja? Oposita. Vamos, Puedo. Me gusta unaManá. Vamos... Vamos, Puedo. Vamos, Puedo. ¡Aquí, pudo! Vamos, Puedo. Vamos, Puedo. Vamos, Puedo. Vamos, Puedo. ¡Puedo. Vamos, Puedo. Primer fallo, porque no me doy tiempo a darle, no, no da tiempo más, llevamos ya media hora de programa, y aun así hemos hecho un gran trabajo, lo único que os digo que este personaje no era lo que patrocinaban, no es este personaje, bueno, nos queda medio vídeo que hacer, cuatro modos, tres modos más, pero tendréis que esperar un rato, que yo necesito relax, volvemos enseguida, bueno, es hora de la segunda parte del vídeo 2 de Rainbow Runner, vamos a ir primero a la que peor se me da, esta, la de Missing Color, 10 minutos vamos a dedicarle, como no, por supuesto. Vale, naranja, gris, verde, menos mal, gris, morado, amarillo, azul, seguimos, gris, morado, naranja, cal, es cian, cal, cian, morado, azul, naranja, es rosa, bien, verde, gris, marrón no veo, morado, amarillo, cal, bien, cal, rojo, azul, es amarillo, azul, cian, ay, ya me he equivocado, rosa, naranja, naranja, no hay por qué voy a donde no debo, verde no hay, naranja, rojo, bien, azul, bien, ya voy, bien, marrón, rosa, bien, cian, marrón, marrón, amarillo, ay, que inover, se reintenta, tenemos de todos modos 10 minutos para este modo, okidoki, seguimos, dorado, es el rosa, naranja, verde, rojo, bien, amarillo, marrón, marrón, bien, seis más, es azul, amarillo, gris, ay, ya me he equivocado, verde, cian, cian, naranja, rojo, marrón, cal, morado, azul, gris, cuanto más avanzas ya no te da tiempo ni siquiera hacer el análisis del terreno, vas a donde te lleva, cian, vale, me he liado, pero bueno, 191 puntos, nada mal, para ser el modo que más odio, rosa, verde, pero no hay gris, amarillo, amarillo, gris, pero no hay naranja, naranja, cal, morado, morado, cian, rosa, pa, papapapa, papapapum, vámonos, tres, rosa, cal, azul, marrón, no hay, no hay cal, si cal, wow, jodo, cinco minutos, solo hay que aguantar cinco minutos más de este modo y ya pasamos al quinto, lo cierto es que me está costando darle caña a esto, no hay marrón, no hay amarillo, si la voy a amarillo, maldita sea, yo es que prefiero resetear, los fondos son totalmente generados por IA, no tiene nada que ver, es mejor callarme, eso ya tenemos tiempo en el final de serie, no hay rosa, bien, seguimos, cal, marrón, rosa, no hay naranja, verde, gris, marrón, verde, no hay cal, bien, rosa, verde, marrón, no hay cian, perfecto, morado, rojo, gris, azul, bien, no hay nada, gris, marrón, verde, ay, ya fallamos, morado, esta vez sí, no sé cómo a veces acierto, porque esto es horrible, azul, venga, dos minutos más, un poco más, y ya lo tenemos, si hay un modo que odio tanto es este, rojo, aranja, azul, azul, por lo menos seguimos a la carga, cal, 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 pero por qué he tirado alguna, algo que no debía bien, ah, pero por qué tirado algo, ¿Qué más de nueve minutos? Qué bien Se puede escapar Vamos ya con el quinto modo El número cinco Que es el duplicado Vamos a por todas Max, ¿estás preparado? ¿Qué más de nueve minutos? ¿Qué más de nueve minutos? Vámonos Azul es doble Naranjas doble A este siempre se me da mejor Siguiente Verde Cian doble Gris doble Amarillo doble Marrón doble Rojo doble Morado doble Rosado doble Rosado doble Cal doble Amarillo doble Cian doble Morado doble Morado doble Azul doble Rojo Marrón Marrón doble Verde doble Naranja doble Amarillo doble Amarillo doble Amarillo doble De momento sin fallo De momento sin fallos Rosa doble De momento sin fallos Cal doble Azul doble Verde doble Naranja doble Cian doble Marrón doble Amarillo doble Verde doble Cal doble Morado doble Morado doble Gris doble Azul doble Rosa doble Rojo doble Naranja Bien Vamos, vamos, vamos Naranja de nuevo Cian Rosa Ay, primer error Cal Marrón Rojo Rojo Azul Gris Rojo Gris Rosa Naranja Orado Cal Cian Marrón Amarillo Verde Azul Azul Rosa Naranja Se acabó 1925 Y tres minutos Al menos Ha salido bien Tenemos aún Siete minutos Para seguir sumando puntos Vale Rosa Verde El doble Es verde Así que A jugar Morado Por fortuna En esto Ya vamos a tener Gran parte De la serie Cubierta Oh Topozo Pero te duele cuando no te dan lo que quieres No te doble 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 Venga, manté-la, 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 manté-la. Rojo. No me quiero liar. Cian. Morado. Gris. Por lo menos el marcador crece. Rosa. No me daba tiempo a pensar. No. 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 bueno, vámonos, marrón pues es cal mar... morado verde marrón no me voy a meter en ningún marrón rosa cien vámonos azul amarillo verde cal rojo bien por ahora de lujo morado ante la calma azul naranja gris rosa amarillo morado y cian con marrón y verde en rojo seguimos cal naranja cal morado azul y otro marrón y dios ya va muy rápido ocho y y y y y 2.441 puntos Nada mal Nos echó más de 6.000 puntos En 10 minutos Y eso no nos queda Hacer el modo random Y una vez listos Empezaremos, ya estaremos listos Con este programa Y ya nos meteremos en el siguiente lío Para el último Allá vamos Here we go, número 2 A punto de acabar Tenemos 10 minutos más de programa ¿Sabéis qué os parece una nariz? Vale, esta vez primero empezamos con texto de color Es amarillo Así que, ahí vamos Vuelve el color cal en texto En escritura Pero es rojo Ahora amarillo Cian El missing color Rosa Bien, ahora el duplicado Cal Genial Otra vez el morado Bien, bien, bien Este está todavía claro Nombre de color Azul Naranja Bien El duplicado es el verde Bien, ahora un color normal Por fin Gris Texto del color Rojo Color normal Rosa Marrón Marrón Naranja Bien Nombre de color Azul El texto del color es marrón El color normal es morado Amarillo Texto de color Verde Gris Gris Escribimos ahora de cian Cal Bien No fallamos Rosa No hay azul Duplicado el cal Color normal Gris No me lo puedo creer Que lo haya Que lo haya conseguido En uno de ellos Marrón está duplicado Nombre de color es verde Falta el azul A ver Duplicado marrón Nombre morado Duplicado rosa Nombre gris Ay He sido Me ha ido el marrón Que marrón Que oro 714 Hemos gastado 3 minutos Pero bueno Nos queda 107 Bueno Vale Empezamos esta vez Con texto de color Y es marrón Espero que no me ponga mucho Missing color Vámonos Hombre colores azul Así que Maten ritmo Esta noche Me va a hacer una buena Ahora normal Es gris Es gris Es gris Es rojo Morado Es verde Duplicado El texto El texto está Duplicado Es cal Morado Texto en gris Aguante puro Duplicado rojo Pam Truco Truco Texto en rosa Color normal Verde Texto en color Azul De momento No hay mucho Missing Estoy teniendo potter De momento Es 3 No, 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 no Ya la pifiamos 3 de nuevo No hay verde Volvemos al marrón El nombre del color es azul El texto es en gris No hay naranja El nombre del color amarillo Rojo es duplicado Morado Naranja del dedo Morado El nombre del color Amarillo Rojo Errores Uno Cinco minutos Para seguir intentándolo Y luego nos iremos A la sala de compras Duplicado es azul Duplicado es naranja No sé qué Pam, pam, pam Ah, el texto es tan cal Verde No hace falta moverse Me estás poniendo mala leche Lo sabes, ¿no? Amarillo Para los primeros Por lo menos Para los primeros Tu gris Guarado No, es que estoy jodido, ¿no? no salga otro del mismo tipo 4 me destruyen y no tengo potra teniendo lo de momento bien bien mierda pero es bien rojo gris se acabó el buen rollo pero no se da tiempo a otra partida azul bueno 100 un par a la izquierda y listos vale esta vez hemos empezado pronto con el tocanarices pero es verde hay que preocuparse marrón seguimos por fortuna tenemos un buen programa casi listo por ahora no hemos perdido puntaje rojo marillo otra pura jodo bien amorado no hay rosa no hay cal no hay cian bien de momento bien marrón duplicado no hay morado bien ahí ha ido el rojo no debería haber ido el rosa más no hay más Apenas que no me salga. Tenía que haber salido. Vámonos. Vamos a ir por último a la zona de personalización de Max. Conseguido 23.828. Podéis elegir extras que son distintos tipos de barba. Tres tipos de torso por 10.000 y dos tipos de piernas y seis peinados. Vamos a comprar los seis peinados o los diferentes tipos de peinados. Para no mucho. Y voy a comprarle dos de los extras. Nada de colores esta vez. En el próximo y último programa de Rainbow Row. Voy a soltar todo lo que hay que decir. Se van a enterar. Chao.